Buenos días Elvira, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí contigo. También nosotros desde ANOR muy contentos porque a partir de hoy empezamos a formar parte de la Fundación Empresa y Clima, que para nosotros es muy estratégico, llevamos trabajando muchísimos meses contigo y con los miembros de tu equipo y por fin podemos dar luz verde a este proyecto. ¿Qué es exactamente Fundación Empresa y Clima, Elvira? La Fundación Empresa y Clima este año cumplimos 15 años y desde el día cero queríamos ayudar a las empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector a ser mejores, a ser más eficientes. A día de hoy tenemos más de 100 multinacionales de 15 países diferentes, no solamente de España. Nuestro ámbito de trabajo es internacional y me gustaría destacar una cosa y es que con este año llevamos ya 13 que somos Observer de Naciones Unidas. Esta es la máxima categoría que nos puede dar alguien a nivel mundial y eso implica que en las negociaciones del clima cada año podamos ir y participar en las mesas de negociación influyendo y ayudando a las empresas. En estas negociaciones yo voy siempre acompañada evidentemente de las principales empresas que forman parte de la Fundación y que representan a los diferentes sectores en todas las mesas de negociación. Efectivamente, Elvira, y por eso nosotros desde AENOR, que como sabes siempre cumplimos nuestro propósito de generar confianza entre las organizaciones, entre las personas, fundamentalmente hemos entendido que este partnership con vosotros, con Fundación Empresa y Clima, iba a ayudarnos a cumplir ese propósito. Nos encanta la vocación que tenéis con las empresas en el entorno, no solamente nacional sino internacional, pero también muy importante el rol que, como bien dices tú, tenéis en la UNO, donde nosotros queremos participar apoyando a las empresas, a ser más sostenibles en esos foros de discusión. Así que, pues encantados, muchísimas gracias por la confianza de AENOR. A vosotros. Muchas gracias.